Mendoza, tierra del sol y del buen vino, Mendoza, la de los ángeles infinitos, mi tierra, la de las luces mendocinas. Mendoza, tierra del sol y del buen vino, Mendoza. Mendoza, tierra del sol y del buen vino, Mendoza, la de los ángeles infinitos, mi tierra del sol y del buen vino, Mendoza, la de las luces mendocinas. Mendoza, lo conocí y dije, qué hombre. ¡Epa! Sí, y ahí me enamoré. Tenía la voz gruesa en ese momento. Y hasta el día de hoy continúa el romance. ¿Cómo es tu nombre? Tenía la voz... ¡Cisela! Era muy bien, era muy chiquitita. ¡Cisela! ¡Qué lindo! Bueno, nos unió la vendimia y después de muchos años estamos acá y vamos a hablar de vendimia como lo hemos hecho durante mucho tiempo. Y sobre todo este año, ¿no? Donde todos estamos como más ávidos, como más felices de poder reencontrarnos nuevamente. ¿Cuánto sufrimos, no? Por el hecho de no poder estar presencial, de nunca imaginamos no tener una fiesta nacional de la vendimia. Se dio que se hizo en épocas o porque circunstancias, viste, muy esporádicas. ¿Qué fueron? ¿Dos, nada más? ¿Dos años que no hubo vendimia nacional? ¿Vos tenés más memoria que yo? No, una sola. Una sola, nada más. No, 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 pero antes. ¿Con el terremoto fue? Uno con el terremoto, que de esa tengo memoria. Claro. Año 85, por ahí. Pero que nosotros la hayamos vivido, ¿no? No, no. Entonces fue fuerte decir, no vamos a tener nuestra fiesta nacional de la vendimia, más todo el contexto social en el que estábamos atravesando. Bueno, realmente estamos más que felices de volver a hablar y encontrarnos allí. Se hizo un gran trabajo audiovisual en el 2021, pero claro, nos faltó ese teatro griego explotado de gente. Nos faltaban las calles de Mendoza cortadas y la gente que se queja porque no puede llegar a la otra punta de Mendoza. Pero pasan los carros. Los melones de la venga. Queremos eso. No, bueno. Titulamelo abajo. Titulamelo abajo. No, lo que quiero decir, no, lo que quiero decir es el carro de la valle. Uva, claro. Claro, el carro de la valle que pasaba, ¿viste? Y todos se organizaban para atajar ese melón. Bueno, sí que queda como siempre raro, ¿no? Siempre termina raro. Pero bueno, el folclore nuestro de las calles. Que eso está bueno porque uno realmente vive y disfruta lo que cuando salís de tu provincia, salís del país y más hoy más que nunca, la gente cómo nos identifica por nuestra fiesta, ¿no? Cómo identifica cada, a ver, cada componente de esa fiesta porque son muchos los que componen nuestra fiesta nacional de la vendimia y está bueno, está bueno que así lo disfrutemos los mendocinos. ¿Te gustó la casita? Me encanta. ¿Viste la casita? La casita vendimial. A ver. Mirá, mirá esos ventanales. Sí, esto lo puedo llevar a mi casa también, ¿qué tendría que hacer? La casa te querés llevar, no. No, para por... ¿Qué te querés llevar, los sillones? Es que me encanta ese ventanal que tenemos hacia el jardín, Rolfo. Por los sillones le mandamos un beso enorme a Julia Echegaray. Ay, le mandamos un besito así, gracias. Julia Echegaray, eventos tremenda, una genia, genia. Una divina. Hermosa casa, ¿eh? Me encantan los ventanales, me encantan esos viñedos, esas montañas atrás que están tremendas. Hay que regar la planta. Y quisiera, pues sale con la manguera. Escuchame, vos te encargas de la planta, ¿eh? Pues fíjate cómo es, mirá cómo está. No, acá, mirá cómo está. Te tenés que encargar de regarla. Está hermosa. Está la planta. ¿Y quién rega lo de afuera? Vos, Rolfo. También yo, todo yo. Yo a mí se me mueren los cactus, con eso te digo todo. ¿En serio? Se juro. Pero ¿y si no hay que regarlo? Por eso mismo, que se te muere un cactus. Lo regás mucho. Las demás ven mi casa y salen corriendo las plantas. No, claro. No, no me regalen plantas porque corren peligro. Pero bueno, estamos en Vendimia. Queremos conocer, han ido pasando una a una las fiestas departamentales, donde ya queda poquita, queda Ciudad el viernes y Maipú el sábado. Nada más. Las últimas dos. Fueron elegidas las últimas tres este fin de semana. Este fin de semana. Y quedan dos más. Exacto. Como bien dijiste, Maipú y Capital y no quedan más para elegir. Y no más y ya se viene, ¿no? Ya se viene el acto central. Un año distinto también, donde mucha de la noticia de Vendimia pasó por Guaymallén. Sí. ¿No? Así que también vamos a hablar en algún momento de ese tema. Ay, señor intendente, déjese que se presente la reina y ya está. Qué tanta cosa, tanta vuelta. ¿Por qué tanta cosa? Y si no va, ¿en qué carro va la de Guaymallén? No sé. ¿Alguien le va a prestar el carro? No sé. ¿Qué tema que hay con eso? Yo en mi casa carros no tengo. El auto. Carros Vendimiales no estaría teniendo. Preparar el 207. Pero. Sí. No, iba a preguntar, ¿qué reina querés conocer? La que vos me digas. La Paz. ¿Nos vamos a La Paz? ¿Sí? ¿Querés ir a La Paz? Me encanta. Hay el portal que recibe a todos los turistas cuando ingresan a nuestra provincia. A la puerta. Claro que sí. Vamos. Soy Daniela Sánchez, reina del Departamento de La Paz por el año 2022. Tengo 24 años. Me dedico a estudiar Secretariado Comercial y actualmente trabajo programación web. Vendimia elegí porque significa mucho para mí. Es una parte de mis raíces. Representa a mi familia, unión, amor, trabajo, esfuerzo y dedicación. Representa todo. Mi sueño como mujer es conocer el mundo. Me gustaría poder aportar y ser reconocida y recordada porque dejé un valor impresionante en nuestro mundo, en nuestro querido país. Y, bueno, mi sueño de Vendimia es poder aportar también, estar relacionado a mi sueño como mujer porque me gustaría poder aportar y ayudar a lo que nos representa a todos nosotros como provincia. Me gustaría trabajar en el sector de los productores y en el sector de turismo. Porque creo que los productores, me gustaría trabajar con los productores porque creo que ellos son los que nos representa en gran parte en la riqueza que tiene nuestra provincia y en el turismo porque creo que hay mucho futuro para poder hacer crecer a Mendoza. Mi mensaje que quiero dejarles a todo mi querido Departamento de la Paz es que no pierdan la fe, que sigan soñando, que sigan creciendo y apostando por todo lo que quieren, que hay mucha riqueza en nuestro departamento y hay que poder explotarla y mostrarla al mundo. Si soy reina nacional de la Vendimia, me gustaría poder trabajar en muchas áreas. Yo creo que se puede ayudar en muchos sectores de Mendoza. Pero vuelvo a remarcar, me gustaría aportar y ayudar en el turismo, en el sector de la producción vitivinícola y te agregaría también la educación, que es muy importante. Reina de la Paz Allí las vamos a ir conociendo a cada una para que ustedes también vayan viéndolas, las vayan conociendo, ya van conociéndolas, ¿no? Porque todas las chicas, hoy con las redes sociales, viste, tenés como más cercanía con todas ellas. Entonces, antes, mi época, era por el televisor, es mi época. No, nada, es ahora, es ahora. Igualmente, no le dábamos bolilla a Instagram ni a Facebook ni a Twitter, no le damos. No existía. No, si existía, no se permitía. No se permitía. ¿Puedo decir la frase de apertura para este momento? Por favor, te lo pido. Yo quiero que se haga el milagro del vino nuevo. Y ellos van a hacer el milagro, ¿o no? Claro que sí. Vilma Rupolo, Tío Sin Luciano. No, Federico. Cerca. Federico, muy cerca. En el padre. Muy cerca, Lili. Federico Ortega. Tengo recuerdos maravillosos con tu padre y con tu madre. ¿Te acordás? Creo que en un programa de Vendimia. Estuvo con nosotros. Claro, en un programa de Vendimia. Vino con el lodo, no me voy a acordar. Claro, Rupertino. ¿Cómo? Rupertino. Rupertino. Hoy estamos hablando. Más músicos que dicen, hola Rupertino, siempre me dice cuando me ve el cóndor. Bueno, bonito legado. Claro que sí. Sí, obvio. La cruz ahí que uno mantiene. Totalmente. Queremos escapar y volvemos. Sí, pero viste que no, porque uno tiene que hacerse amigo. A veces queremos escapar de lo que nos dejan los viejos, ¿viste? De lo que tenemos o traemos de nuestros papás. Pero es el legado más bonito, porque somos ellos también, ¿no? Sí, sí. Una parte nuestra es ellos. Nos dieron la vida y con eso, ¿viste? Agradecidos de por vida. Y sobre todo cuando han sido personas tan queridas y tan reconocidas. Y acá ella, que yo le digo, hoy la vamos a comprobar. Hoy te juro que comprobamos que ella tiene un pacto. No sé. Con alguien pactar. Tiene un pacto porque está igual. Pasaron los años y vamos a corroborar eso. Lo vamos a comprobar en el día de hoy. Gracias. ¿Cómo estás, Vilma? Yo estoy feliz. Cansada. Pero feliz. Y eso que te queda. La mejor parte. La parte. Es la mejor parte, sin duda. No la asustes. Es la más intensa. Ella conoce, ya sabe la que se le viene. Sí, sí, sí. Estamos con Fede muy contentos porque la hemos llevado adelante como con el amor también de los artistas. Pero no solo amor, talento. Talento, talento que todos los días se va volcando, se va... Ahora, hoy sabías lo que nos va a pasar. Nos vamos a la arena con Caguas. Esto es histórico. Es histórico, sí. Sí, por primera vez ensayar un ensamble de todos los artistas. De todos. Claro, porque es que es verdad. Esto llegó para cambiarnos en tantos aspectos al tema de la pandemia y sobre todo en los protocolos, ¿no? Porque obviamente también hay que resguardar. Y creo que en eso, cuando recién cuando decía los artistas, la pasión y demás, digo, se nota como esas ganas de volver, esas ganas de salir, ¿no? De ese encierro que estuvimos todos y donde los artistas fueron los más perjudicados. Porque siempre, viste, uno los reconoce y es como que los empoderas más. Y es que es bueno poder verlos nuevamente sobre un escenario. Totalmente. Nunca dejaron de estar los artistas. Y nuestro último cuadro habla un poco de eso. Habla de los que pasamos la pandemia con guión de Aristides Vargas. Estuve ahí. Después la primera línea y después todos de dorado los artistas que responden a un tema que dice ¿Por qué cantamos? Ah, qué lindo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. El artista siempre va a cantar, siempre va a representar a su pueblo, ¿viste? Absolutamente. Absolutamente y con todo. Nosotros vemos todo el tiempo, los vemos en diferentes programas y digo, son la cara visible de un equipo y la cabeza, un equipo enorme. De cuántos. Y el grupo del staff, que a veces se le dice staff al grupo que se presenta con la propuesta, somos más de 35 personas. Detrás de ese grupo hay mucha más gente asistiendo, formando parte de grupos. Y las personas que están en el grupo de artistas este año llegan solo en bailarines, actrices, actores y bailarinas a 750. Músicos se suman, que también es una orquesta muy potente y muy hermosa. Y cada uno de esos músicos tiene micrófonos. Es la verdad que es muy grande. Y los técnicos que nos dan. Y después nosotros estamos contentos porque se han contratado mil artistas que van a participar en la Bendición de los Frutos, Vendimia Federal y bueno, sentimos como que el artista ha logrado su lugar no sin tener que ponerse firme. Así que para nosotros hoy es una celebración. Por un lado, porque somos muchos los artistas que van a participar. Por otro lado, porque es un encuentro, nuevamente, después de la virtualidad. Y tercero, porque yo pienso que la gente también está, como dijiste, está esperando este encuentro. Totalmente. Para celebrarlo. Con muchas ganas. Por eso el milagro, nunca mejor que el nombre de esta fiesta que tenemos, ¿no? Sí. Que me encanta. Y vamos a recordar, porque, a ver, la trayectoria de esta mujer, que Fede seguramente te debe pasar de decir, qué bueno también poder aprovechar, ¿viste? Uno empieza como a sacar la experiencia. Totalmente. Y para empezar también en ese gran paso que ya estás dando, que ya estás en la sala mayor, en las primeras ligas. Pero allá por el 2000, ¿qué era? ¿2009? Ocho. Nueve. ¿2009? Nosotros dos queramos que teníamos, él tenía 16 y yo tenía 15, habíamos empezado muy jovencitos en la tele, pero en este caso, qué trayectoria, qué malo soy. El señor, lo vamos a ver, mira, a ver si te reconoces, Vilma, ¿te acordás cuando hacíamos, a ver, el tape? Aires de Vendimia. Aires de Vendimia. Aires de Vendimia. Sí, sí, la nena que sigue los... ¡Ah! No lo sentirá ella, pero ahora estuvo en Italia e hizo una obra de teatro en Raspucela, ¿ya? ¿Pero cómo lo sentís vos? Yo siempre quise que de chiquita ella aprendiera danza, pero se resistió un poco hasta ser adolescente y después ya se enganchó con todo, porque yo creo que... ¿Y ahora es bailarina? Sí, bailarina, actriz y médica. ¿Ah, también? Claro. ¿Querés que lo cuente ella? Vení, Laura, vení. ¡Ay! Vení. ¡Ay, mi hija! ¡Ay, mis dos hijos! ¡No, me han hecho una cosa hermosa! ¡Hermosa! Muy hermosa, querida. Muchas gracias. Hola. Tenemos un micrófono para vos. ¿Cómo estás? Hoy le pregunté si habías llegado de Chile. Digo, llegó Mariano de Chile, llegaste ahora, recién. Tomemos asiento un segundito. No, no sabía que estabas. No, parece que no. Los reconocimientos continúan, ¿no? Porque realmente sos una persona tan querida. Miren, chicos, yo les voy a contar. Esta anécdota es imborrable. Cuando ustedes trajeron a los chicos, me emociono ahora. Y siempre digo, no hay como las entrevistas de ustedes. No hay. Para mí es el sumum. Yo me acuerdo una vez que vos me preguntaste, ¿y qué es lo que te faltaría hacer? Y yo te dije, manejar una ambulancia. ¿Vos te acordás de eso? ¿Ya la manejaste? No, no, pero te acordás que vos quedaste. ¿Qué es la ambulancia? Tienes que llegar al hospital, Billy. Sí, mi amor, pero yo te cuento. Me preocupa seriamente. No, no te tienen que preocupar. Antes, ahora ya estoy mayorcito. Pero cuando fue esa entrevista, yo te... Así, entonces digo, quiero ser solidaria y llevar a ese señor al hospital. Bien, bien. Quiero pasar todos los semáforos en rojo libremente. ¿No te parece poco? No. Es muchísimo para dejar ambulancia. ¿Pero qué te parece? No, me encanta. Y vamos a contarle a la gente que Mariano es el productor de la vendimia. Exactamente. Hoy, esta mañana, pobre, lo volví loco. Sí. Nosotros también. No solo vos. Pobre Mariano, lo sé, lo sé. No solo vos. Lo volví loco esta mañana, lo están volviendo locos de todos lados. Me imagino, de todos lados, pobre. Bueno, nosotros, viste que este recredito pequeño, que les agradecemos infinitamente que se hayan dado el tiempo que no tienen, porque sabemos que están como a 10.000 por horas, pero que hayan tenido esta generosidad para con nosotros. Realmente es una fortuna. Son muy especiales, muy especiales, aparte de bellos, porque vos estás más bello que antes, Nene. Pero, ¿viste lo que era ahí? ¿Quién lo vestía? Y vos, eternamente bello. Ay, muchas gracias. Yo tengo el don rúpulo. Claro, como el vino. El vino que es más lindo, mientras más añejo, más lindo. No es cierto. ¿Viste? Vos me querés decir que dañeja, me dijiste. No, 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 el vino. No, no, el vino. Salí de esta hora, Fede. Salí de este lío. No. Gracias. Un placer. Gracias. A la arena. A la arena. Allá van. En una ambulancia. Éxito. En una ambulancia. Feliz bendimia. Feliz bendimia para todos los encargados de hacer este gran milagro que vamos a ver sobre el teatro griego Frank Romero. ¿Qué hacemos? ¿Tenemos pausa? ¿Vamos al corte? Chiquitita. Ya venimos. Cuando sos el protagonista de la publicidad de Superbien Tenés beneficios, pero siendo cliente Superbiel tenés muchos más Porque tenés tus tarjetas 100% bonificadas Y un 50% de ahorro en tu primera compra Pedilas totalmente online en superbiel.com.ar Superbiel La oportunidad de tener tu próximo cero kilómetro Está en Territorio Giacopini Contamos con Volkswagen, Chevrolet, Nissan Y ahora también OLX Donde comprar y vender tu usado semi nuevo es mucho más simple Vení a Territorio Giacopini y viví la experiencia Un lugar, las mejores marcas Más info por WhatsApp al 261-468-7996 O en San Martín Sur 600 Jodicruz Y en Avenida Mitre 530 y 721 San Rafael Desde que te levantás La mejor compañía El equipo de Hola Mendoza Te da la información necesaria Antes de comenzar el día Actualidad Entretenimiento Móviles en vivo Y mucho más Hola Mendoza De lunes a viernes A las 6.45 Nos vemos En el 7 Banco Credit Cop El banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos Se hagan realidad Hay otra idea de banco Y funciona Sumate Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria Un gran equipo periodístico está listo para contarte toda la actualidad local, nacional e internacional Noticiero 7 Edición Central La información más relevante de la jornada Mostrada de manera ágil y a la velocidad de la información Entrevistas, móviles y el análisis de la mano de especialistas Noticiero 7 Edición Central De lunes a viernes a las 21 por el 7 La oportunidad de tener tu próximo cero kilómetro está en Territorio Giacopini Contamos con Volkswagen, Chevrolet, Nissan y ahora también OLX Donde comprar y vender tu usado semi nuevo es mucho más simple Vení a Territorio Giacopini y viví la experiencia Un lugar, las mejores marcas Más info por WhatsApp al 261-468-7996 O en San Martín Sur 600 Jodicruz Y en Avenida Mitre 530 y 721 San Rafael Los sabores más auténticos y simples Los encontrás en Un Bocado Todas las semanas una receta distinta para que descubras Un Bocado El espacio de cocina del 7 y Diario 1 Cuando sos el protagonista de la publicidad de Superviel Tenés beneficios Pero siendo cliente Superviel tenés muchos más Porque tenés tus tarjetas 100% bonificadas Y un 50% de ahorro en tu primera compra Pedilas totalmente online en superviel.com.ar Superviel Mendoza Guerra del sol y del buen vino Mendoza La veros a decir Ay, qué lindo, ¿sabés qué me siento? Que tengo 24 años, ¿cuánto de 25? ¿Cuándo entré acá que hacíamos aire de vendimia? Éramos tan chiquitos Claro, más o menos ¿De reina cuánto tenías? No, horrible No, de reina 20 Horrible, chicos O sea, ¿cuándo? Perdí la juventud Yo ya perdí la cuenta No me hagas, me haces sacar cuentas Bueno, vamos Hay muchas reinas por seguir viendo Nos vamos a Santa Rosa Lo dije bien por seguir viendo Sí Ay, me encanta ¿Querés ir a Santa Rosa? Me encanta Santa Rosa Vamos a Santa Rosa Me encanta Vamos Pero pará, papá es de las catitas Catitero Ah, papá catitero Tengo sangre catitera también Juancito Claro Le damos un abrazo a Juan Y vamos a sus pagos Nos vamos para allá a conocer a su reina Soy Natalia Sánchez Reina del departamento de Santa Rosa Tengo 21 años Representé la unión vecinal del barrio Primavera Bueno, decidí presentarme Me insistían mucho mis papás Mi familia, mis amigos Y mi nono, mi abuelo Han sido vitivinícolas Desde que han nacido prácticamente Así que lo traemos desde la familia En la sangre Actualmente estoy cursando cuarto año En la carrera de contador público nacional Y me gusta jugar al fútbol Y me gusta jugar mucho al hockey también Juego desde los seis años Juego en la misma posición en los dos deportes Así que se ve que me gusta mucho el mediocampo Estaba muy emocionada Desde el primer momento Antes de subir al escenario Y después tuvimos la vendimia El espectáculo Y fue muy emocionante Hubo un cuadro de las personas con COVID Así que nos tocó el corazón A todos los santarrocinos Mostraron imágenes de personas que se nos fueron Y especialmente la de un amigo Entonces me tocó mucho el corazón Me emocioné mucho Y bueno, en el momento de la elección Fue muy emotivo Escuchar mi nombre O escuchar mi institución Así que súper contenta y feliz Bueno, es un rol súper importante Un rol económico, cultural, social Así que soy la voz de todo un departamento De todos unos trabajadores vitivinícolas De nuestro departamento Ojalá pueda cumplir ese rol De la mejor manera posible Mi sueño como mujer Recibirme como persona Y bueno, como mujer Formar mi familia En algún momento Divina Natalia Le mandamos un beso gigante A ella y a toda Santa Rosa Que siempre nos siguen Nos miran aquí en la pantalla del 7 Así que un beso A Cuque Elizabeth Martínez La escribana que está Pero a cada una de las chicas A cada uno de los detalles del programa Así que le mandamos un besito enorme también a ella Ya conocimos la paz Conocimos Santa Rosa Mañana seguimos conociendo a Reina Seguimos conociendo Media hora todos los días Vamos a estar junto a ustedes Viviendo Sintiendo esta vendimia Que bueno Que es lo que todos queremos Los bendecinos Cuando llega esta época Ya escuchas la marcha Ya ves todo Como se predisponen Las calles La gente y todo Y uno lo disfruta Yo quiero saber Por qué buscaron un video De hace varios años Me mostraron a mi solito Y la señora No la vimos No la vimos Cuando pasaron los años Antes Como estábamos Bueno, éramos pequeñas A ver, no sé Hay algo que me muestre Como irán Interes por supuesto De parte de todo Uno menos Todas las empresas De uno menos Yo creo que en esto En mostrar Este trabajo solidario De la reina Que realmente ha sido espectacular Ahora Igual cuando salí Vamos a charlar muchas cosas hoy Pero Hay un momento Especial para recordar Es tío La camisa de Bud Y de Fer Cuando dijeron Que un muestre Reina Nacional De la vendimia Qué momento A ver Sinta director Para que lo veamos Mira Cuántos años Pasó de esto Rodolfo Gravina Y hoy estamos iguales Bueno Bueno Vos Mejoraste Vos estás igual De verdad Hermosa Vos mejoraste El jopo Vos mejoraste Las canas Te sientan mejor Mejoré la estética Chicos Las canas Te sientan Te parecías Un mini Mini Sergio Suárez Tengo Tengo una Chicos Miren la comparación Sergio Suárez Fachero Tengo ojos claros Yo porque La comparación Por el peinado Y me saca dos cabezas Aparte Sergio Suárez Por el peinado Por el peinado Porque él se peina Se peina para claro A dos aguas A veces a dos aguas Yo se lo he dicho siempre Le digo Sergio a dos aguas no No chicos Porque Pero bueno Pero mira Aires de bendimio No tenía canas Muchos de ustedes recordarán Eso No tenía canas Pero vos sabés que las canas Hacen más sexy a los hombres ¿En serio? Sí ¿Vos te echas un colo? No me estaría No tengo mis canas Son así Es natural No estaría pasando lo sexy No estaría O no hay reflejo Digamos Bueno vamos a aprovechar El programa de bendimio Entonces para hacer un casting Bendimial Para el rey de Gravín El rey reina El rey Bueno ha sido un placer Un placer tener esta media horita Para compartir con todos ustedes Mañana estamos aquí de vuelta A qué hora Siete y media de la tarde Puntuales Termino Ornela Ferrara Compara todo Y aquí estamos nosotros En Sentí Bendimia Para compartir esta media horita Con ustedes Tanto que soñábamos Ahora vamos a jugar con Pamela Ahora jugamos con Pamela Y después les cuento Las noticias Ya me pongo un poco más teña Ahí está un poco Al menos un poco Al menos un poco Chao